Si pudiera ser un pajarito, quisiera ser un hornero, silencioso artesano del barro, ajeno a la vanidad y el dinero. Si pudiera viajar por el mundo, varía en forma de río, desde la altura a lo profundo de la tierra en que vivo. Si pudiera, sería plumita suelta que el agosto lleve en vuelo, el asombro para los niños, la nostalgia de algún abuelo. Pero soy tan solo una canción que se enciende en la guitarra, buscando entibiar a los hombres desde la hondura de la palabra. Coplas para los cuatro elementos. Vamos que la distancia se va cortando Vamos que de un costado ya viene el sol Vamos por los caminos buscando el tiempo Donde se nos alumbra el niño interior Vamos cruzando piedras encrucijadas Vamos sembrando sueños de libertad Vamos con nuestros miedos e incoherencias Caminando la senda de la verdad Somos los que de abajo miramos alto Sin la cortina de la resignación Somos un brote verde en el desierto Que será flor, que será flor, que luego será canción Será canción Será canción Será canción Será canción Será canción Vamos hacia los hijos, a nuestros padres Vamos sanando heridas para crecer Vamos por los amores ilusionados Pa' llegar a lo simple de un buen querer Vamos hasta tu abrazo interminable Vamos hacia tu pecho a saciar la sed Vamos a hacer Vamos para ser Vamos porque venimos desde tu entraña Sagrada Madre Tierra para volver Somos los que de abajo miramos alto Sin la cortina de la resignación Somos un brote verde en el desierto que será flor que luego será canción, será canción, será canción, será canción. ¡Gracias!